Que vayan, ante todo, muy emocionados y compartiendo esta alegría que todos ustedes están también compartiendo de ver todo lo que se ha logrado acá. Conocemos con Diego hace poco más de 15 años. Y ver todo esto, como nuestro presentador decía, no le regaló nada. O sea, él fue haciendo con dificultades, no te conocí en bicicleta, pero me imagino todo lo que habrá ido viviendo, porque no es fácil, ¿no? Cuando uno está muchas veces en otros países, ve que las cosas ruedan de un modo y acá tenemos que luchar distinto. Y bueno, hay un montón de cosas y uno ve este equipo también, cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado. Y bueno, y eso, hay una mano detrás de todo eso. Así que bueno, parte de esta alianza que Diego estaba anunciando es esa inquietud, porque para mí, Diego es una persona bastante distinta a lo que uno conoce y yo primero pensaba, un inmobiliario, a ver qué es lo que hacen, pero Diego hace un montón de cosas que van mucho más lejos de eso. Y esa inquietud es, bueno, cómo puedo brindar esto, cómo puedo ayudar a que otra gente también crezca y se desarrolle, no solo mi equipo. A mí me pareció muy noble. Y bueno, nosotros, en nuestro equipo, en Franklin Covey, dijimos, bueno, ¿por qué no brindar estas herramientas para que ustedes dispongan acá y ayudarlos pronto en toda esta etapa inicial a compartir eso? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se va a brindar en este centro? Hay una investigación que el Instituto, el Centro de Franklin Covey, viene haciendo desde hace casi 40 años. En los últimos años se ha invertido más de 200 millones de dólares en investigar por qué hay personas que les va bien y otros de repente las remamos, las remamos y parece que no llegáramos o si llegamos, llegamos con mucho esfuerzo. ¿Por qué hay equipos que les va bien y otros que fracasan? ¿Y por qué hay empresas, organizaciones, incluso países, que les va mejor que otros? Y detrás de eso hay algo que Diego mencionaba, esa filosofía, esos principios. Hay ciertos principios, ciertas leyes de lo que es el comportamiento humano y cómo interactuamos unos con otros, que eso hace gran parte de la diferencia. Hay una de las cosas que hemos ido aprendiendo en esta investigación. Esta investigación se viene llevando a cabo en más de 160 países. Y tenemos datos muy fuertes de Uruguay porque el Instituto Nacional de Estadísticas lleva a cabo también la investigación en Uruguay, o sea que tenemos una data muy fuerte. Por ejemplo, sabemos que el 70% del éxito de una empresa está basado en la gestión de las personas que lo conducen. O sea, no muchas veces piensan el tipo de cambio, los factores climáticos, el gobierno, puede haber un montón de cosas, pero el 70% radica en la gestión. Hay ciertas prácticas que ayudan a que esa gestión dé mejores resultados. Esa es una de las patas, de los elementos. La segunda pata es, bueno, esas competencias, esas capacidades de liderazgo para llevar adelante esas prácticas. Y eso es lo que Diego está proponiendo compartir acá en el Centro de Capacitación. Entonces, nuestro presentador hablaba y decía, bueno, Diego, esa capacidad que tiene de convencer. Y es cierto, pero detrás de eso hay algo que es mucho más fuerte todavía. Porque uno puede convencer a alguien de algo una vez, pero si lo defraudan no lo convence nunca más ni a ese ni a muchos otros que se van a enterar. Entonces acá hay algo que ellos saben y generalmente lo hacen muy bien, que es generar confianza. Yo no creo que jamás ofrezcan un negocio a alguien si saben que alguna de las partes va a perder. Ellos y todo el equipo yo creo que no son vendedores tradicionales, son personas que lo primero que se preguntan es, pero ¿y qué es lo que le sirve a esta persona que viene a buscar? ¿Y qué es lo que le sirve al que lo quiere vender? ¿Cómo hacemos para que todos realmente salgan contentos en esto? Y eso es una de las premisas. Es algo que todo este equipo sabe hacer muy bien. Y bueno, otro tema clave para que haya un equipo que sabe hacer muy bien las cosas que es esa capacidad de motivar y de ayudar a ese equipo que es. Y eso es algo que nosotros que trabajamos con un montón de empresas en unos cuantos países vemos que es una dificultad enorme. Cada vez hay menos compromiso, cada vez la gente está menos motivada, cada vez la gente está pensando en algo afuera. Yo veo y los conozco a través de muchos años y ustedes también y ven que están las caras que están allí, miren, de hace años. Entonces hay algo que los atrae, hay algo que los retiene naturalmente a decir, bueno, yo quiero que este negocio siga creciendo porque yo sigo creciendo con ese negocio. Otro de los elementos que hay, que hemos visto, que es las... Y esto me digo en Uruguay también y coincide con las mediciones internacionales. De cada 10 empresas, solo una está muy bien gestionada. Y hay 4 que están muy mal gestionadas. Las otras 5 están ahí en la mitad. Entonces hay muchísimo que tenemos para mejorar. Y lo que se sabe es que las empresas que están mejor gestionadas generan resultados 162% mejores que las otras. 162%. Entonces lo que quiere decir es que si una genera 100, la otra genera 262. Entonces es realmente tremendo. Uno a veces dice no tenemos recursos, no tenemos... Bueno, pero estamos perdiendo recursos justamente por ese mal liderazgo o ese desconocimiento de las prácticas que hay que llevar a cabo. Así que yo no los quiero entretener más. Hay muchos que podrán seguir comentando. Y bueno, vamos a estar a las órdenes. Ahora y cuando ustedes pongan de ahondar más en estos temas. Así que muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. No tengo mucho para decir porque creo que acá se ha dicho todo. Lo que sí tengo para decir es felicitar, sinceramente felicitar de corazón, el hecho del empuje, de la tenacidad, de las ganas y sobre todas las cosas agradecer el haber puesto de impronta de poder desarrollar este invertimiento en Ciudad de Banda. en creer en nosotros, en apuntar al desarrollo dentro de nuestro municipio. Así que no voy a afundarme mucho más, simplemente agradecer, felicitar y vamos por más. Muchísimas gracias.